Si este viernes se llevará a cabo en Neiva la exhumación de Rodrigo Lara Bonilla, pues hay indicios de que en algunos magnicidios las necropsias han sido alteradas. El objetivo de la diligencia es esclarecer una posible responsabilidad de agentes del Estado, específicamente de los indicios que tenemos de cuerpos de seguridad o esquemas de seguridad que pudieron haber sido penetrados por el narcotráfico o por lo que llamábamos en ese momento el incipiente paramilitarismo. Eso es lo que estamos intentando establecer. Ahora, con base en el contexto, que es algo de lo que estamos nosotros aplicando, ya lo hemos tenido en el caso Pizarro, lo hemos tenido en el caso de Leonardo Jaramillo, pues estamos desconfiando de las necropsias de ese momento y de las trayectorias de las balas. Eso es lo que vamos a hacer, mirar un punto de partida nuevo a ver si podemos deducir responsabilidades en el caso de Rodrigo Lara Bonilla. Como primer paso, la Dirección de Análisis y Contexto realizará las exhumaciones de algunos casos de magnicidio para luego llamar a indagatoria. Desde Bogotá, informa María Alejandra Manrique, Noticias RPTV.